¡Azul, que estás sin bolas! ¡De ocho! ¡Que aquel estaba dado, que no lo he visto! ¡De siete! ¡De seis! ¡No te quites la máscara! ¡Salte fuera! ¡De cinco! ¡De cinco, eh! ¡A ver si hay que reventar a ese bombín! ¡Adelante tuyo! ¿Te han dado? ¿Estás sin bolas? ¡Vale, salte fuera! ¡Tú también, sin bolas, salte fuera!